Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy os voy a enseñar a editar una miniatura de YouTube con un caso práctico el cual hará del aprendizaje algo mucho más sencillo y llevadero. En primer lugar, abrimos el programa GIMP, que es el que vamos a utilizar en esta ocasión. Dejo enlace de descarga en la descripción. Una vez dentro del programa, nos dirigiremos con clic izquierdo a Archivo y clic izquierdo en Abrir. Buscamos y seleccionamos el archivo que servirá como base para nuestro fondo y hacemos clic izquierdo en Abrir. Procedemos a modificar el tamaño de proyecto, haciendo clic izquierdo en Imagen y clic izquierdo en Tamaño del lienzo. Yo típicamente utilizo un tamaño de 1920 x 1080 píxeles. Introduzco los valores y hago clic izquierdo en Redimensionar. A continuación, hacemos clic izquierdo en Herramientas, Herramientas de transformación y Escalar. Con esta selección, podemos modificar el tamaño de nuestra imagen, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre los puntos de referencia y arrastrando. Una vez conformes con la modificación, hacemos clic izquierdo en Escalar. Sito en el recuadro emergente de arriba a la derecha. Me he percatado de que si cambio la imagen de su posición vertical original a una posición horizontal, podría abarcar todo el tamaño del lienzo, sin necesidad alguna de seguir agrandándola. Por ende, vamos a hacer clic izquierdo en Herramientas, en Herramientas de transformación y en Rotar. Para Rotar nuestro fondo, utilizaremos el indicador de la barra de variación, Sita, en el recuadro de arriba a la derecha. Una vez conforme con el resultado, hago clic izquierdo en Rotar. Como la imagen todavía está algo desajustada respecto del lienzo, optaré por desplazarla. Hago clic izquierdo en Herramientas, Herramientas de transformación y Mover. Mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre la imagen y la arrastro. Mi objetivo aquí es diseñar un fondo yo mismo. Para esta ocasión, empezaré utilizando la herramienta de selección rectangular. Selecciono un área determinada del fondo negro, en función de la idea que tengo en mente. Ahora, selecciono la herramienta de colorización. Esta está representada por un cubo de pintura. Selecciono un color, en función de la idea que tengo en mente. Y hago clic izquierdo en Aceptar. El color negro original del área seleccionada ha cambiado por el color seleccionado. Repito la operación con otras áreas de la imagen, aplicando diferentes colores. Si el color seleccionado no aparece directamente en el rectángulo marcado, deberemos hacer clic izquierdo sobre el área del rectángulo. Terminada la base para mi diseño, voy a optar por aplicar unos filtros. Hago clic izquierdo en Filtros, Difuminar y Pixelar. Puedo alterar diferentes valores de pixelación en el recuadro emergente. Al mismo tiempo, puedo visualizar dichas alteraciones en la propia imagen. Una vez tope con el resultado complaciente, haré clic izquierdo en Aceptar. A continuación, voy a agregar una nueva imagen al proyecto a través de una nueva capa. Hago clic izquierdo en Archivo y clic izquierdo en Abrir como capa. Busco la nueva imagen. La selecciono. Y hago clic izquierdo en Abrir. Hago clic izquierdo en Herramientas. Herramientas de transformación. Y Escalar. La ajusto al mismo tamaño que mi imagen de fondo. No importa que sobresalga el lienzo. Aquella parte sobresaliente no aparecerá una vez exportada la imagen. Conforme con el tamaño, hago clic izquierdo en Escalar. Voy a eliminar el fondo negro, para que aparezcan únicamente los números 0 y 1 representativos del código binario. Hago clic izquierdo en Seleccionar y en Por color. Selecciono con clic izquierdo el área negra de la imagen. Pulso la tecla Suprimir. Repito la misma operación con otras áreas negras de la imagen, hasta eliminar todo el fondo negro. Una vez finalice la operación, hago clic izquierdo en Seleccionar y en Nada. Voy a agregar una nueva imagen al proyecto. Hago clic izquierdo en Archivo. Abrir como capa. Selecciono la imagen. Y hago clic izquierdo en Abrir. Vamos a modificar la nueva imagen del proyecto, repitiendo algunos de los procesos que hemos realizado anteriormente. Hacemos clic izquierdo en Seleccionar, clic izquierdo en Por color. Seleccionamos el color blanco. Presionamos Suprimir. Podemos apreciar que el color blanco ha sido sustituido, no obstante, no por una transparencia, sino por un color sólido. Esto se debe a que la capa de la imagen no tiene agregado un canal alfa, que es necesario para poder aplicar transparencias. Vamos a proceder a agregar el canal alfa. Hacemos clic derecho sobre la capa que estamos trabajando. Y clic izquierdo en Añadir canal alfa. Si ahora presionamos la tecla Suprimir, se eliminará el color sólido y se aplicará una transparencia. A continuación, hacemos clic izquierdo en Seleccionar y en Nada. Como podemos apreciar, hay partes útiles de la imagen que han sido eliminadas por tratarse de colores blancos. Para poder trabajar mejor sobre su recuperación, vamos a ampliar el tamaño de visualización. Una vez escogido el tamaño de visualización más cómodo para la ocasión, hacemos clic izquierdo sobre la herramienta de clonación. Cabe señalar que justo debajo se habilitará un cuadro de herramientas con el que podremos modificar el tamaño del área de manipulación, entre otras características. Una vez seleccionada y configurada la herramienta de clonación, pulsamos la tecla Control. Y con clic izquierdo, seleccionamos un área contigua a la que va a ser reparada. Una vez seleccionada el área contigua de la cual extraeremos el color, ya podemos dejar de presionar la tecla Control. Y podemos proceder a hacer clic izquierdo repetidas veces sobre las áreas que están dañadas, con el objetivo de ir rellenando poco a poco el vacío existente con el color que estamos copiando. Como se puede observar, una vez finalizo con una de las patas del chip, procedo con la siguiente pata realizando exactamente las mismas operaciones que en la pata anterior. Es decir, presiono Control, selecciono el área de la cual voy a extraer color, dejo de presionar Control y relleno el área vacía haciendo clic izquierdo repetidas veces hasta completarla. Una vez recuperadas todas las áreas perdidas, podemos volver al tamaño de visualización original. Una vez finalizada esta tarea, procedo a reescalar la imagen. Recuerda que hay que acceder a herramientas, herramientas de transformación y escalar. Modificamos su tamaño manteniendo presionados los puntos de selección y arrastrando. Igualmente, podemos trasladar la imagen presionando y arrastrando el punto de selección central. Ahora voy a proceder a girar la imagen. Clic izquierdo en herramientas, clic izquierdo en herramientas de transformación y en voltear. Ahora basta con que haga clic izquierdo sobre la imagen. Automáticamente se volteará. A continuación, voy a seleccionar la herramienta de inclinación. Clic izquierdo en herramientas, herramientas de transformación e inclinar. Al igual que con otras herramientas que ya hemos usado, utilizamos los puntos de referencia para modificar la posición de la imagen. Una vez topemos con el resultado satisfactorio, hacemos clic izquierdo en inclinar. Clic izquierdo en el recuadro de arriba a la derecha. Ahora vamos a usar la herramienta Rotar. Herramientas, herramientas de transformación. Rotar. Para rotar la imagen, utilizamos el indicador de la barra cita en el cuadro superior derecho. Basta con pulsar sobre él y desplazarlo a lo largo de la barra. Una vez la imagen tenga la posición deseada, hacemos clic izquierdo en Rotar. Agregamos otra imagen como nueva capa al proyecto. Y le aplicamos herramientas y procesos ya explicados anteriormente. Sumamos nuevas capas al proyecto y repetimos. Al eliminar el color de fondo con la metodología que ya hemos explicado anteriormente, vemos que han quedado dos franjas de color encima y debajo del dibujo del rayo. Las áreas todavía coloreadas no se eliminaron debido a que excedían el área del lienzo. Para eliminarlas, hemos optado por utilizar la goma de borrar. Tras su selección, tan solo tenemos que mantener presionado el botón izquierdo del ratón y arrastrar el cursor sobre las áreas de color que queremos eliminar. El color de las otras capas de proyecto no se eliminará, puesto que la capa que tenemos seleccionada es la del rayo y no otra. Continuamos aplicándole herramientas ya explicadas anteriormente. También aplicamos algunos efectos que mejoren la calidad de la imagen, como reducción de ruido y desparasitar. Estos efectos se los aplicamos a cada capa individualmente, seleccionando la capa deseada en el lado derecho de la pantalla, en donde aparecen identificadas con sus respectivos nombres y miniaturas. También procedemos a crear efectos de luz dentro de la capa de la imagen del programador EZP 2019 Plus. Dentro de la ruta, filtros, luz y sombra, destello con degradado. Dado que el fondo no me convencía, procedo a seleccionar la primera capa del proyecto y aplicarle nuevos efectos. Esta vez opto por la ruta, filtros, distorsiones y ondas. Tras aplicar el nuevo efecto, procedo a comparar el antes y el después. Para ver el antes, hago clic izquierdo en editar y en deshacer ondas. Para ver el después, hago clic izquierdo en editar y en rehacer ondas. Cabe señalar que las herramientas de deshacer y rehacer varían su nombre en función de la acción a deshacer o a rehacer. En el ejemplo visto, ambos eran mencionados como deshacer ondas y rehacer ondas porque el efecto aplicado era el de ondas. Si el efecto aplicado o herramienta aplicada hubiese sido otra, el nombre de la herramienta deshacer y la herramienta rehacer hubiera sido sucedido por otra palabra. Siempre en referencia a la herramienta que se ha aplicado. Ahora vamos a proceder a añadir un borde a nuestra imagen. La ruta es filtros, decorativos, añadir borde. Podemos modificar el tamaño y color de nuestro borde. Una vez satisfechos con la selección, hacemos clic izquierdo en aceptar. Vamos a agregar un nuevo efecto visual a la imagen del programador EZP 2019+. Para ello, seleccionamos con clic izquierdo su capa de imagen. Después, clic izquierdo en filtros. Realzar, nitidez. Jugamos con los valores del cuadro hasta conseguir los valores de nitidez deseados. Una vez satisfechos, hacemos clic izquierdo en aceptar. Vamos a agregar texto a nuestra imagen, seleccionando el icono de texto representado por una A. Para generar nuestro recuadro de texto sobre el proyecto, hacemos clic izquierdo en un área determinada de la imagen y arrastramos. El resto de herramientas son coincidentes con los programas típicos de edición de texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Un saludo!